Desde el 31 de agosto y hasta el 5 de septiembre se desarrolla la IFA Berlin, la feria de tecnología más importante y tradicional de Europa. Con más de 1.800 sectores se exhiben televisores de última generación, nuevos dispositivos electrónicos, sistemas de inteligencia artificial, las últimas innovaciones en música digital, telecomunicaciones y electrodomésticos inteligentes. ¿Les parece si le damos una mirada a este acontecimiento en materia tecnológica, a este evento en particular? Estamos para eso con Gustavo Galino, como todos los lunes. Gustavo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Romina. Buen día para todos. Bueno, contanos un poquito a propósito de esta IFA Berlin, pongamos un poco de marco a este evento. Me decías, es uno de los eventos por la época del año al que más se le presta atención en materia de tecnología, ¿no? Sin duda. Es uno de los eventos más importantes, no solamente a nivel europeo, que es el más importante, sino a nivel mundial. A principio de año siempre se lleva a cabo la feria CES en Las Vegas, que es como un poco la que abre el año a nivel de qué va a pasar. Y en septiembre, en estas fechas, aparece esta otra feria. Hay dos o tres más también. Obviamente que, bueno, es justo por las fechas en las que se empiezan a consolidar algunas de las cosas que se hablaron a principio de año. Y además está como cerca de algunos de los lanzamientos más importantes de algunas de las marcas, como Apple, que ahora el 12 de septiembre va a tener enlazamiento de sus nuevos productos. Con lo cual, hay un foco y un interés muy importante en ver cómo se están moviendo los grandes jugadores del mercado y cómo los que nos gusta la tecnología disfrutamos de estas cosas que son como un Disney tecnológico. Es como un Disney tecnológico. Me encantó esa definición. Sí, sí, sí. Claro, ahí no te dan los ojos a vos. Y son horas de ir repasando y viendo las reviews y viendo cuáles son las grandes novedades y las tendencias que las acabamos de repasar un poco con ustedes para que vean por dónde van los tiros. Vayamos a eso. A ver, las principales marcas obviamente están presentes, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con sus últimas novedades y lanzamientos. ¿Cuáles dirían son los aspectos más destacados este año? Ya me adelantaste algo que tiene que ver con los televisores 8K. Sí, esa tecnología que, bueno, aparece en esta feria con grandes anuncios de grandes marcas que apuestan, bueno, por decir, vamos para ahí. Hay varias cosas que comentar. Bueno, vamos a hacer como un repaso más conceptual para no enredarnos. Nosotros hoy por hoy estamos a nivel, por lo menos, doméstico con el HD y el Full HD que ya es como un estándar que está bastante establecido. A partir de eso hay varias escalas más. Está el 2K, el 4K y ahora llega al 8K. Esto es básicamente, a grandes rasgos, digamos, la multiplicación de los píxeles por un lado, o sea, la posibilidad de mejorar la calidad de la imagen a través de ese aspecto. También a través del tamaño en pulgadas de los televisores. Ahí lo que está bueno comentarles es que hay, de alguna manera, una combinación de cosas. No es solamente que 8K significa mejor que 4K, que teóricamente sí, o 4K mejor que HD, sino que también depende de las pulgadas, depende de la tecnología que soporte esa resolución y ese tamaño de píxeles. Entonces, también aparecen cada marca, y acá podemos nombrar alguna, LG por un lado, Samsung por otro, tirando del carro de la tecnología OLED por un lado, QLED por el otro. También aparece lo que es el microLED. Entonces, todas estas palabras, todo esto que yo les cuento, en realidad se reduce a, bueno, a cómo las empresas están apostando a distintos modelos de televisor, que lo que buscan básicamente es mayor tamaño, mejor calidad de imagen, un tema de la luminosidad que lo vamos a poder comentar rápidamente, y después también que sean cada vez más livianas y finas, al nivel de que sean casi una lámina, ¿no? Por ahí van como la gran competición. Me dijiste que en el Mundial de Rusia, cuando estuviste ahora a mitad de año, ¿pudiste ver una tele 8K? Sí, una de las empresas chinas que están liderando el mercado como Hisense, puso dentro de la exposición en el IBC las transmisiones de los partidos en 8K, con un televisor que superaba las 50 pulgadas y que... Como se veía espectacular. Se veía muy bien, sin duda. Lo que te genera como espectador este tipo de tecnología es la profundidad sobre todo de la imagen. O sea, uno se siente mucho más cercano, o sea, la imagen se siente mucho más cercana a la realidad, a la profundidad que tienen las imágenes, a la calidad que tienen las imágenes, y a cómo los colores tienen realmente un grado de perfección que se empieza a asemejar muchísimo más a cómo nosotros mismos vemos la realidad. Pero también hay que decir que esto de 8K está lejos, ¿no? O sea, parece como una cosa que... Bueno, eso te iba a preguntar. ¿En cuánto podemos pensar en tener en casa un televisor 8K? Yo creo que faltan unos cuantos años. Primero, porque no hay producción de contenido 8K prácticamente. Está como ahora consolidado, empezando a consolidarse el 4K. Yo creo que esta maniobra, esta presencia del 8K, lo que hace es empujar un poquito que el mercado consolide el tema del 4K. Como siempre pasa, ponés una tecnología más arriba, más adelante, y eso hace que la gente de un pasito más salga del HD. La gente, las industrias, los productores de contenido, o sea, esto tiene que tener un movimiento de muchos actores. No es solamente me compro el televisor y ya está, ¿no? Si no puedo consumir ese contenido. Bueno, por ahí Samsung larga una televisión que tiene integrada tecnología de inteligencia artificial, que lo que permite es que si el contenido que estás consumiendo no es 8K, igual se escale y se adapte para que justamente tenga más sentido tener esa televisión, que puede valer 10.000 o hasta 15.000 dólares en algunos casos. Por lo cual, estos son los prototipos que estamos observando y hay que ver si damos ese pasito hacia el 4K, donde empiezan a aparecer televisores que van a bajar sus costos, sin duda. Gustavo, te llevo por otro lado. A ver, en materia de novedades que se pudo ver en la feria, ¿qué podés contarnos a propósito de los asistentes con inteligencia artificial? ¿Qué novedades hubo por ese lado, en ese campo? Sí, esto fue la otra tecnología que apareció con gran exposición o como por lo menos con lucimiento de muchas marcas que apuestan a esto. Ya sabemos que hace varios años, desde 2013, 2014, empezaron a aparecer los asistentes, tanto, por ejemplo, de Google como ahora también de Amazon. Bueno, todas las empresas tienen sus asistentes virtuales que permiten que las personas puedan, a través de sus dispositivos, conversar, pedir cosas, generar esos modelos conversacionales que se supone que son una ayuda, ¿no? Yo acá siempre planteo como varias interrogantes, varias dudas que me quedan. No veo qué tanto lo estamos usando, sinceramente. O sea, no sé si qué tan... Sí, es cierto. Que están extendidos, está a hablarle al teléfono o a hablar, ¿no? Sí, suenan muy bien siempre, pero después en la práctica creo que no son esas herramientas que uno utilice con frecuencia, ¿no? Sí, y por ahí decía uno de los ejecutivos de IFA que fue entrevistado que, bueno, que esta tecnología está... todo el mundo la está usando y presentando, todo el mundo me refiero a las grandes marcas y empresas. La gente de a poco se está empezando a comprar su asistente para el hogar y empiezan a aparecer esos modelos, pero faltan por lo menos entre 5 y 8 años, planteaba por ahí, para que se vea si realmente eso se consolida como un modelo real de nosotros en casa hablarle a Alexa o hablarle al Google Assistant o... Le tenemos un poco de miedo todavía, ¿no? ¿Puede pasar por ahí? Sí, miedo o falta de acostumbramiento, ¿no? Porque por ahí todavía no lo vemos como algo tan cercano y además es otra tecnología que tiene ciertas barreras, ¿no? O sea, de precios de que hay que equiparse de alguna manera con un ecosistema y todas las empresas están de alguna manera apostando al ecosistema, ¿no? Por ahí Amazon ahora le está vendiendo su asistente Alexa a otras marcas como Lenovo o Huawei que han empezado a desarrollar ya que ellos no pueden o no tienen tan establecida ese producto, lo están tomando. Entonces ahí también hay alianzas y hay estrategias de las marcas que vamos a empezar a ver si logran que la gente, a través del uso del celular primero y después del resto de los dispositivos que permiten esta cosa de asistencia virtual, ¿no? Bien. Pero ahí no hubo grandes novedades entonces, sino más bien que tuvieron un rol importante dentro de la exposición. Mejoras y cada vez es apuesta a que haya más ecosistema en torno a los asistentes virtuales. Se vuelve más inteligente, van como presentando mejoras. También esas mejoras tienen dificultades porque a veces la gente se acostumbra a usarla de una manera y te cambian, todo el uso o buena parte del uso. Entonces es una tecnología que todavía está como intentando descubrir por dónde ir, ¿no? ¿Qué pasó lo que tiene que ver con domótica para el hogar, no? Con todo lo que tiene que ver con electrodomésticos inteligentes, eso que nos fascina. Claro, que está muy cerca de lo que estábamos hablando antes. O sea, los asistentes de esto de la inteligencia artificial, de internet de las cosas, sumamos a la domótica. La domótica es básicamente, y lo vamos a poder ver después en ejemplos más extendidos. Es una práctica y son sistemas que permiten que distintos objetos, distintos electrodomésticos en el hogar se puedan volver inteligentes y puedan estar automatizados a través de un sistema que centralice. Y bueno, ahí vemos que hay sin duda muchos avances. O sea, hay muchas marcas que se han dado cuenta que el valor agregado que tiene una lavadora, una heladera, un horno, es el hecho de poder estar conectado. Y acá sí empezamos a ver un atractivo comercial quizás mucho más interesante y mucha gente que está empezando a considerar realmente un valor agregado en eso, un atractivo en eso, ¿no? De poder estar a distancia controlando distintas cosas, las luces, los sistemas de seguridad, las cámaras, las persianas, o sea, un montón de cuestiones. Hoy en día no sé si acá está como algo que se esté usando efectivamente, pero en el mundo sí está teniendo su avance y su desarrollo, ¿no? Sí, están buscando... Por lo menos controlar las luces y los sistemas de seguridad también. Hoy por hoy acá en Montevideo uno puede ir a una tienda de tecnología y se encuentra con luces que se pueden usar a través de un sistema de domótica. Esto es básicamente una app en tu celular que se conecta a través de tu red de Wi-Fi y que vos le das acceso a esos dispositivos. Eso ya está presente. Ahora, el salto mayor sería lograr que existan sistemas de domótica mucho más complejos y hay que ver si alguna de las marcas o alguna empresa o algunas empresas logran afianzarse como proveedores de este tipo de tecnologías. Pero bueno, se presentaron un montón de novedades en base a mejoras, sobre todo de eficiencia energética. Bueno, por ahí también vemos un montón de productos que, sin duda, estos sí creo que en un tiempo menor vamos a poder ver en cualquier tienda, en cualquier plaza comercial. Porque de alguna manera uno puede pensar, bueno, ¿van a lograr estas tecnologías transformarnos la vida, cambiarnos la vida? El estilo de vida, ¿no? El estilo de vida. Acá yo creo que sí. Facilitarnos las cosas. Sí, sí, sí. Y sobre todo eso, la eficiencia en algunas cosas que hoy por hoy dependés más de estar presente y bueno, esta cosa va a poder hacerlo a distancia. Por ahí parece que hay más posibilidades de entusiasmarse con esta tecnología, sin duda. Gustavo, como siempre después en estos eventos, bueno, los teléfonos smartphones tuvieron su papel importante que jugar, ¿no? Sí, sin duda. Las pantallas en general, yo había marcado el tema de los smartphones porque siempre aparecen modelos de gama media y gama alta de las empresas que de repente no son tan líderes o famosas y que no tienen tantos recursos como para hacer sus propios lanzamientos enormes pero que aprovechan estas ferias para aparecer y para marcar presencia. Ahí hay una gama importante de teléfonos pero también aparecen las tablets y notebooks, laptops que cada vez van más hacia modelos híbridos entre lo que es la laptop tradicional y la tablet con pantallas que cada vez buscan ser con mayor capacidad de píxeles y con menor marco, el marco básicamente que no sobre ningún espacio que se aproveche todo para la pantalla eso también es una apuesta muy grande de muchas empresas y bueno, algunos datos que se dan cada vez que aparece la feria se habla del año anterior en 2017, bueno, hubo, se vendieron en todo el mundo 1.478 millones de teléfonos Repetí, repetí la cifra 1.478 millones y bueno, un promedio de 323 dólares cada uno de ellos saquen cuentas obviamente es un terreno y es una tecnología de entrada hacia otras recién nombrábamos domótica, nombrábamos asistentes bueno, todo eso entra a través del smartphone y por ende, estas ferias siempre muestran la gran competencia que existe al respecto Y después, para terminar ¿alguna novedad? ¿Algo que te haya llamado particularmente la atención? Siempre hay cosas de color porque yo te comentaba también antes de salir ahora al aire que en estas ferias hay muchos proveedores que buscan llamar la atención con prototipos que capaz que no se comercializan nunca en la vida Sí, pero claro, pero ahí tienen la atención de todo el mundo en el stand Exacto, en el stand y eso genera también que puedan ser compradas por empresas más grandes que sí quieran desarrollar esa tecnología y bueno, todo el tema de la realidad virtual que de eso se ha hablado mucho como se habla mucho de domótica como se habla mucho de asistencias virtuales y es otra tecnología donde estamos todos observando cuando se va a integrar o no ¿qué va a pasar? Bueno, hay mucha cosa con el entretenimiento y en este caso, algo que es muy uruguayo que es el futbolito que, bueno, en otras partes del mundo quizás no tanto pero acá en esta feria aparece Ahí lo pueden ver, el futbolito con realidad virtual esta nueva innovación en nuestro sitio web radiomundo.uy ahí lo tienen, si quieren saber de qué se trata pero contanos Es una reinvención del futbolito o sea, uno va 4 contra 4 tiene el, digamos, el físico del futbolito que uno puede estar jugando con los comandos y utilizando a los jugadores del futbolito pero claro, a esto lo integran que cada jugador tiene puesto un casco de realidad virtual por el cual la experiencia de jugar cambia totalmente porque todo lo que sucede en el entorno no solamente moviendo cada uno de los jugadores Claro, uno sigue teniendo que tener las manos ahí están las perillas Exacto, las perillas en los comandos Eso sigue siendo igual la aproximación física es la misma pero el juego o la experiencia sensorial del usuario es totalmente distinta es totalmente enriquecida con un montón de aspectos que tienen que ver con que el juego transcurre de distintas maneras uno puede ver la tribuna ver el entorno escuchar determinados ruidos o sea, imagínense cuánto cambia ya no es la pelotita de corcho o de goma que se va moviendo y uno va haciendo el gol sino que es bastante más Claro, además uno ve estadios llenos Claro, y jugadores que se pueden mover y pueden salirse de las líneas una pelota que de repente se prende fuego cosas que pueden irrumpir bueno, nada, ahí va en la jugabilidad y en la propuesta de este caso que es el Coliseum Soccer VR pero, de vuelta, la realidad virtual aparece como un signo de entretenimiento en un ejemplo puntual y este fue uno de los ejemplos que más atractivos generó la feria que más furor generó porque bueno, la gente también va a estas ferias a divertirse, a experimentar a ver cosas nuevas en este caso con lo que es la realidad virtual que estamos esperando a ver hasta dónde logra también posicionarse y cómo logra meterse de lleno en estas cosas de estilo de vida y cambios de conducta que hasta ahora no han sido reales pero que en los próximos años se espera que a través de los costos o a través de estas propuestas empiece a ser más popular Gustavo, gracias gracias por traernos y ponernos a punto con lo que son las novedades en esta IFA Berlín esta feria de tecnología de las más importantes a nivel del mundo y tradicional en Europa volvemos a hablar contigo el lunes que viene ¿te parece? Dale, nos vemos